¿Qué pasa, manes? Yo soy Lovio23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Reaccionando. Hoy vamos a descubrir a Kenny Lala, el lateral francés, que está siendo una sensación esta temporada en la Ligue 1 y para los más fiferos ya sabréis que está siendo uno de los laterales derechos más utilizados porque va la carta bastante chetada. Tiene una carta base de 76 de oro no único, pero es que ya lleva sacados en este momento en el que estoy grabando tres cartas informe, una de 81, una de 84 y una de 86. De ahí que me llame la atención ya que yo no lo he visto jugar, tampoco es que en las noticias hablen mucho de él. Así que vamos a ver algún vídeo en el cual nos podemos hacer a la idea de cómo funciona este lateral derecho francés. Si os gustan estos vídeos ya sabéis que os pido que los reventéis a likes, ¿vale? Y si sois nuevos que todos os suscribáis para que yo os traiga más reacciones. Además, al final del vídeo os propondré algunos jugadores que me parecen interesantes y basándome en los comentarios que me dejasteis en el de De Jong, que si no lo visteis pues también os lo dejaré al final por si queréis ver cómo reaccionamos al nuevo fichaje del FC Barcelona. Sin más, vamos a ver lo de Kenny Lala y luego ya continuamos y os explico más movidas. Bueno, ahí tenemos a Kenny Lala que hace la celebración acariciándose la cara de... Bueno, se ve que metería un gol o haría algo interesante para celebrar. Primeros planos del jugador francés, ahí se abraza con sus rivales y demás. Bueno, está haciendo una intro así un poquitín que se vea que es un chaval alegre, ¿no? Empezamos. Pelasso Rubio que nos lleva el crack de cracks. Dorsal número 27. Saca de banda. Veamos qué nos sorprende. Un pase exterior. Bueno, impresionante despliegue técnico. Ahí pone un centro que es casi una asistencia de gol. Aquí lo volvemos a ver. Vale, se queda. Aguanta la pelota, aguanta la posición. Se va para el centro. Pase al hueco. Vale, un buen pase al hueco que acaba con... Bueno, otro pase y gol. Ahí recupera muy bien. Ojo, la velocidad. Bastante rápido. Bueno, muy rápido diría yo. Levanta la cabeza y asistencia de gol. Bueno, pues bien. Lateral que recupera la pelota. Sale rápido a la contra. Físicamente se le ve bastante tocho. O sea, un plan fuerte. Y bueno, velocidad. La verdad que al que le quita la pelota, pues básicamente no le ve. O sea, el de adelante y fuego. Ahí se tira a la pared y... Uy, qué bueno el pase al hueco. Bueno, buena visión de pase. Pase en corto, pase al hueco, pase raso. Bastante bueno. Regatito con la izquierda, sale. Tira un centro y parece ser que va a ser otra asistencia. Vale. De nuevo aquí. Uy, toma roturita. Pase al hueco. Bueno, la verdad que tiene bastante técnica, aparentemente. Sabe hacer cositas. Uy, qué balón. Uy, qué centro puso ahí. Bueno, el portero creo que se la jalaba espectacularmente. A ver si lo deja. Madre mía la cantada, papá. 27 en banda. La pared, la aguanta, se la devuelve. Vale. Bueno, ahí vemos que sabe hacer paredes. Centro de primeras. Espectacular centro de primeras. Tengo que decirlo. O sea, la pone perfecta justo a la espalda entre la defensa y el portero. Bueno, el remate es un poco ortopédico, pero golazo. También saca corners. Vale. Vale. Pues da bastantes asistencias. Por eso sacará Ibs. Al ser lateral y dar muchas asistencias, contabilizará por eso. Ahí vemos cómo se incorpora al ataque de delantero centro pichichi y la zurdita con la que la acaba. O sea, se ve que es una contra o algo y es el que más sale. Vale. O sea, la celebración que hace es como pasar la mano, se ríe y la pasa y se pone triste. Muy interesante, interesante. Seguramente es una buena celebración para el FIFA. También tira penaltis. Los tira bien. Y eso, qué menudo barrizal. Otro penalti. Esta vez al otro lado. Bastante bien ejecutados los penaltis. No es que los tire por el centro así. Mira, va mirando al portero. Bien, bien. Ahí con el barrizal. Y saca los corners. O sea, tenemos claro que tira corners, que tira penaltis y que además tira buenos centros, buenos melones. Doblando por banda derecha, levanta la cabeza. Nos pega el cambio de ángulo. Pase perfecto al punto de penalti. Gol. Bueno, una buenísima... Ay, no, no. También tira las faltas. Crack de cracks. ¡Uy, uy, uy, uy! Al palo, chaval. Parecía golazo, eh. A ver cómo la pega Lala. ¡Oh, qué bien! ¡Qué golazo! Ahí se vence el portero. Da un pasito a su derecha y ahí se condena. Pero bueno, la pelota va muy bien tirada. La verdad que, joder. Tiene un buen golpeo de balón, eh. Bien Lala. Bueno, va a hacer la celebración ahí de reírse y de tal y cual. Y bueno, más celebraciones. Y hasta ahí el vídeo. Bueno. 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 Bueno, pues aparentemente lo que podríamos destacar de este Lala sería un lateral bastante ofensivo, con buena visión de juego, bastante táctico, con unos buenos centros y que además tiene buenas ejecuciones a balón parado tanto en penaltis como en faltas. O sea, un lateral derecho muy completo y sobre todo lo que nos puso son temas ofensivos. Defensivamente no vimos así segadas ni demás, así que en principio consideramos que sea un lateral ofensivo, ¿vale? Y ahora, en función de los comentarios que me dejasteis en el vídeo de De Jong, vengo a proponeros tres nombres para que vosotros abajo en la caja de comentarios me digáis cuál os apetece más. Son los que más votaciones vi en el anterior vídeo, con lo cual por eso los puse. Evidentemente, si alguien quiere proponer a más gente, que lo haga. Los que más me escribisteis ahí o más votasteis fueron Eder Militao, Ricky Puig y Brahim Díaz, de jugadores jóvenes, ¿vale? Que os gustaría que trajésemos aquí para ver cómo, bueno, que prometen, cómo se les ve ya las maneras de fútbol. Además, ya sabéis que en función del equipo de la semana que salga, si aparece algún IF, o sea, algún informe que nos mole, pues también podemos traerlo por el hecho de descubrir algún jugador nuevo que esté despuntando, como pueda ser Lala. Y en el mismo tema de reacciones quiero proponeros otra historia que sería como un recordando, ¿vale? Como recordando a leyendas. Y voy a proponeros a tres. Me gustaría también que me comentaréis si os molan y si no, qué leyendas os gustaría ver. Las tres que pensé son tres centrocampistas, para no ponernos lo difícil, para no comparar defensas con delanteros o con centrocampistas. Y serían Valerón, Riquelme y la Brujita Verón. Reaccionando a cómo jugaban y las cosas que hacían estos tres magos del centro del campo. Ahí os lo dejo. Vosotros sois soberanos en la caja de comentarios. Y nada, cracks, espero que sigáis dándole muchísimo amor a esta serie, que también me podéis seguir en Instagram y en Twitter, y que para los directos de Ultimate Team, de Food Lloros y demás, estoy en Twitch. Todo lo tenéis abajo en la caja de la descripción. Me molaría muchísimo que pasarais los mil likes en este vídeo, si puede ser. Y, bueno, pues nos vemos próximamente con más movidas. Un abrazo a todos. ¡Chao! ¡Gracias!